Hay una analogía que se utiliza en ocasiones cuando alguien está en riesgo. Es la idea de que estaría en un largo túnel y al final de ese túnel estaría el suicidio. Y no necesariamente se puede eliminar esa posibilidad, pero sí se pueden abrir algunas puertas a ambos lados de ese túnel. Es muy común considerar el suicidio como un acto de cobardía. Yo también lo pensaba, y estoy segura de que he hecho ese comentario antes, ya sabes, que eso es rendirse. La forma en la que lo veo ahora es que era una batalla contra ellos mismos que sencillamente no fueron capaces de ganar. Bienvenidos a la capacitación del Centro de Ayuda. Si por alguna razón durante el curso os sentís afectados por el contenido, podéis salir un rato y volver a entrar luego. Puede que no superen la formación, y eso es en parte lo que pretende este curso. Nosotros buscamos personas con capacidad para expresarse con cierto tono de voz, de transmitir calidez, pero también a personas capaces de mostrar empatía. Nosotros trabajamos con personas vulnerables. Por eso debemos asegurarnos de que puedan hacerlo. ¿Dónde encuentra la gente este número? En muchos lugares, en realidad. En el metro. En las cabinas telefónicas. En el puente de Don Bali. Atendemos más de cien mil llamadas al año. Hablamos con personas que pueden estar sufriendo una crisis, que están pensando en suicidarse, que expresan una ideación suicida y que podrían intentar suicidarse. También hablamos con muchas personas que están aisladas, que están aisladas y solas. Centro de ayuda. Hola. Estoy bastante bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, al centro de ayuda llaman personas muy diferentes. Tenemos muchas personas habituales, y por habituales me refiero a personas que a veces llaman a diario, porque es su única conexión con el mundo exterior. Que pases un buen día. Vale, adiós. Vale. Era exactamente la misma mujer con la que hablé antes. Hoy aún no he recibido ninguna llamada de alguien que no sea aún habitual. Y luego nos llaman personas que están atravesando una verdadera crisis, que están, bueno, al borde del suicidio, que se enfrentan a... que están al borde del precipicio, en una situación muy difícil. ¿Sería correcto decir que te gustaría seguir viviendo si las cosas mejoraran? Bueno, yo creo que eres mucho más fuerte de lo que tú crees, porque has pasado por mucho. mi mejor amigo durante 30 años se suicidó en 2011. Para mí no fue una sorpresa, aunque a menudo para los demás fuera su lado oculto. Yo me lo esperaba porque era algo de lo que había hablado con bastante claridad durante mucho tiempo. Una de las cosas predominantes en alguien que está considerando quitarse la vida es la creencia de que el dolor que experimenta no va a desaparecer. Ahora lo veo de forma muy diferente a cuando sucedió, porque ahora sé mucho más al respecto. Y a veces pienso, ¿podría haberle ayudado con lo que sé ahora? Probablemente no. Cuando has sido alguien con un cerebro demasiado profundo y has vivido la experiencia de considerar esas ideas, o incluso has pasado por la experiencia de haber llegado al punto de intentar suicidarte, puedes entenderlo mejor. No te asusta tanto porque comprendes el tipo de proceso que lleva a alguien a ese punto. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Recuerdas el tipo del trabajo que falleció? Sí. ¿Has sabido algo más? Mañana es su funeral. Sí. ¿Y en el trabajo le ha afectado mucho a todo el mundo? Mi tía es como mi madre. Yo la llamo mamá. Yo no tenía a nadie en mí, pero no tenía a nadie en mi círculo cercano a parte de mi tía, que supiera lo que se siente cuando sufres de una angustia psicológica tan intensa. Y luego, descubrir que fue un suicidio es una sensación muy extraña. ¿Sabes? Ves a la gente, dices hola y pasas de largo. Claro. Nunca se sabe. Y luego, un día, te dicen que ha muerto. Por eso el trabajo del centro de ayuda es tan importante. Es duro, porque probablemente no hay muchas personas que quieran descolgar ese teléfono e incluso hablar de eso. Bueno, como te decía, no sé cómo se puede llegar a una situación como esa. Es muy valiente. No sé, creo que la mayoría de la gente es como yo. Es un tema demasiado duro para tratarlo. Pero por muy deprimida que yo haya podido estar, desde luego, nunca llegué a ese punto. Hola, centro de ayuda. Hola. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Creo que una de las llamadas más complicadas para mí sería que alguien me dijera que no ha cambiado la forma en la que se siente o que sencillamente no sabe si todo va a acabar bien. Hola, centro de ayuda. ¿Te sientes muy mal? ¿Quieres contarme lo que te pasa? ¿Te sientes pánico? ¿Te sientes pánico? No sé qué te van a dar, pero ya están en camino. ¿Quieres esperarles conmigo? Vale. Ya sé que tienes miedo. Es una sensación aterradora cuando sufres un ataque. Es una sensación aterradora cuando sufres un ataque de pánico. No nos haces perder el tiempo. Tú necesitas ayuda. Y nosotros estamos aquí para ayudarte. ¿Sabes lo que me ayuda a mí cuando tengo mis ataques de pánico? Respirar mi ayuda. En mi caso, me sudan las manos. El corazón se me acelera. Tengo una sensación de náusea en el estómago. Es como estar atrapada en una espiral. Te paralizas. Cuando tenía un ataque de pánico, para mí era muy difícil ver la luz al final del túnel. Pero, por duro que fuera, lo superaba. Hablar de ello me ayudaba mucho porque podía compartirlo y expresar todo lo que sentía dentro de mí. Ponerle nombre. Enfrentarme a ello. Es un proceso que nunca termina. Cuando le preguntas a alguien si tiene pensamientos suicidas, el mayor temor es, ¿qué te va a contestar? ¿Y si te dice que sí? ¿Qué haces entonces? Nos llamó alguien que tenía un riesgo muy, muy alto de suicidio. Sin embargo, no era una situación de riesgo inminente. Ella se sentía abrumada por sus pensamientos suicidas. El voluntario se asustó y llamó al 911. El 911 envió a un sanitario y esa persona avisó a la policía. Esa persona fue detenida en virtud de la ley de salud mental. La llevaron a un hospital y allí esperó sentada varias horas en la sala de urgencias. Finalmente, un residente de psiquiatría vio a esa persona durante unos cinco o diez minutos y después la mandaron a casa. Esa persona nos llamó al día siguiente y no estaba muy contenta. Es importante ser capaz de mantener la calma, centrarse y mantener esa conversación. Porque lo más importante es tener la suficiente fortaleza emocional, aprender a sentirte cómodo estando incómodo y enfrentarte al dolor emocional y no sentir la urgencia de arreglarlo, de resolverlo o de salvar. Nosotros usamos un modelo que fue desarrollado en Estados Unidos. Es obra de Thomas Joyner. Si habéis oído hablar de Thomas Joyner, él fue el creador de la teoría interpersonal del comportamiento suicida. Las personas con conductas suicidas letales comparten dos estados mentales muy dolorosos. Uno es la denominada carga percibida. Debo añadir que es una percepción errónea, pero la persona con tendencias suicidas ignora eso. Ese es un problema clave. Es la percepción errónea de que es una carga y que, por lo tanto, su muerte sería un beneficio neto para todos. Es un cálculo coherente con la idea de mi muerte valdrá más que mi vida. Además de eso, sienten un segundo estado de ánimo que hemos llamado pertenencia frustrada, que solo es una forma más larga de llamar a la soledad de sentirse socialmente aislado. Las personas con conductas suicidas están confundidas respecto a su valor y a su dignidad inherentes. Y los trastornos mentales son la causa principal de esas percepciones distorsionadas. No es realmente culpa suya. No lo hacen porque sea algo bueno o porque les guste ni nada por el estilo. Se debe a que la enfermedad que padecen los lleva por el mal camino. El sufrimiento puede ser terrible, lo es, pero eso no significa que tengas que hacerlo, sobre todo cuando hay remedios disponibles. No es que la persona quiera acabar con su vida. Lo que quiere es acabar con el sufrimiento. ¿Cómo podemos ayudarles a ver que hay otras maneras de aliviar el dolor? Yo sabía que algo no iba bien desde que era una niña. Es muy difícil entender lo que pasa en tu propio cerebro, sobre todo cuando eres muy joven. Tienes que buscar a otras personas para que te ayuden a entenderlo. Durante mucho tiempo me dijeron que sufría de ansiedad, y así es, y entonces supe que esa era la clave a la que me tenía que enfrentar. A medida que me hacía mayor, mi ansiedad empeoraba cada día, más y más. En muchas ocasiones salía del despacho de un profesional de la salud diciéndole entre lágrimas, no estoy bien, sé que algo va mal y sé que no estoy bien. Llegas a un punto en el que cuando te despiertas, piensas inmediatamente en cuánto deseas no estar despierto y no quieres empezar el día. Y yo soy alguien que quiere resolver eso, que quiere estar aquí, yo quiero ser una adulta funcional y un miembro funcional de la sociedad. Por eso cada día le daba más y más vueltas. Tengo que solucionar esto, tengo que salir de esto, hasta que estaba totalmente exhausta. Te sientes una carga constante. Yo perdí amigos porque no lo entendían. ¿Por qué Sofía siempre está de tan mal humor? Siempre le pasa algo, siempre es muy intensa. Porque es muy intenso y mi cerebro es muy intenso. Yo sabía que no encontraba ninguna alegría en las cosas que hacía, solo sabía que tenía que hacerlas. Y esa era una forma terrible de vivir. Y recuerdo que el momento crítico fue el final del semestre. Me decía a mí misma, es la escuela la razón por la que todo es tan duro en estos momentos, así que acaba y las cosas irán mejor en el verano. Y cuando llegó el verano, a pesar de que tenía menos cosas de las que preocuparme, seguía teniendo esa sensación de opresión al abrir los ojos por las mañanas, como si un elefante estuviera pisándome el pecho. Una voz en tu cabeza te grita, no estás bien, no estás bien, no estás bien, constantemente. Y fue entonces cuando finalmente me aislé y entré en una fase en la que me hacía preguntas como, ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué estoy aquí? Me venían ideas sobre cómo podía hacerlo y finalmente pensé en guardar mis pastillas, pero no estaba segura de si eso sería suficiente, así que buscaba una solución que me asegurara que el juego acabaría y que sería, que tendría éxito. Que no sería solo un intento y luego me enviarían al hospital. Así que pensé en una cuerda y en colgarme de la ducha y... Vaya, sí, bueno, sí. Me avergüenza, me avergüenza mucho. Me sigue avergonzando. Bueno, ¿ves? Y no tendría que resultar vergonzoso porque es... No tendría por qué resultar vergonzoso, punto. Mi hijo tuvo cinco diagnósticos diferentes, pero creo que el desencadenante fue la vergüenza y la humillación. Vimos cómo lo devoraba el remordimiento. La cuestión no era si iba a quitarse la vida, la cuestión era cuándo. La nota nos ayudó. No sé qué hacen las familias sin una nota. Yo hablo con familias del tema y luchan con eso. También para mí han pasado nueve años y fue mi padre quien murió. Y es extraño porque mi experiencia realmente fue muy diferente a la suya. Para mí fue igual que para la mayoría de las personas cercanas a él, la mayor conmoción de nuestras vidas. No lo vimos venir en absoluto. Una de las cosas más difíciles con las que me he encontrado con los supervivientes de una pérdida por suicidio es que no tienen una explicación para lo que pasó. Piensan, no lo entiendo, fue algo inesperado, no había ninguna señal de problemas de salud mental. Yo perdí a mis dos hijos por suicidio con siete años y medio de diferencia, así que creo que pasé doce años viviendo con miedo. Yo me castigaba. Las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana preguntándome, Dios mío, me siento aliviada, me siento aliviada, ¿cómo puedo sentirme aliviada? Todas preguntas tontas, pero me sentí aliviada. No sé cuántos años más podría haber seguido así. Yo quiero que para nosotros sea normal decir, mi padre se suicidó y que la gente no se sienta violenta porque si hubiera sido un cáncer o un infarto o cualquier otra cosa, se podría hablar de ello. Mucha gente me dijo después, yo quería ayudarte y no lo hice. Y yo pienso, habría sido increíble que lo hiciera, ¿sabes? Pero la gente sencillamente no sabe qué hacer. Para mí la esperanza es que se sientan escuchados, que sientan que pueden expresar lo que necesitan. Yo siempre tengo mucho cuidado de decirles que espero que se sientan mejor que cuando llegaron, porque no estoy seguro de que eso sea justo. No obstante, una vez dicho esto, la mayoría de la gente dice que sí. Y aún sigue siendo doloroso. Voy a ser honesto al respecto, yo sigo leyendo el diario de mi hermana. Es doloroso, duele, ¿verdad? A veces lloro. Y eso pasó hace mucho tiempo. Mi hermana tuvo una vida dura. Sufría adicciones y problemas de salud mental. El día del Año Nuevo Judío, yo iba con mi madre a algún lado y... Tuve el presentimiento de que le pasaba algo y... No fue algo que hubiera hecho normalmente, pero dije que debíamos ir a ver cómo estaba. La vi nada más entrar. Mi reacción inmediata fue impedir que mi madre la viera. Hoy habría hecho lo mismo. Sé que mucha gente dice que quiere ver a la persona. Cuando piensas en la imagen que tienes de alguien, tener ese último recuerdo no es lo ideal. La realidad es que hay cosas que te acompañarán siempre. Ella llevaba un diario en algunos momentos de su vida. Y cuando lees este diario, ves claramente la profundidad de su sufrimiento. Tiene que ser muy duro. ¿Qué significaría la vida si no fuera tan dura? ¿Qué significarían esas relaciones para nosotros? El suicidio es insidioso, es implacable. Mata a mucha gente. En Canadá mueren por suicidio cada año aproximadamente 4.000 personas. No hacer nada no es una opción. Algunos voluntarios dicen, no quiero preguntarles sobre el suicidio porque no quiero meterles esa idea en la cabeza. La verdad es que nosotros no podemos meter esa idea en la cabeza de nadie. Nuestra forma de evaluar a alguien es a través de la conversación. Hay pequeñas preguntas que podemos hacer en el proceso, pero todo lo que habéis aprendido con nuestra capacitación sobre validación y reforzar la comunicación y normalizar las experiencias con las personas estará presente incluso en una llamada en la que se hable del suicidio. No vamos a empezar cada llamada preguntándole a esa persona si está pensando en suicidarse o en acabar con su vida. Esos sentimientos de desesperanza e impotencia a veces nos dicen que se siente una carga. Nos dicen las personas en mi vida estarían mejor sin mí. Cuando oímos esos comentarios y resulta evidente que alguien está desesperado y que tiene esos pensamientos, entonces les hacemos esa pregunta directamente. Entonces, la primera pregunta es ¿está pensando en el suicidio? Y con la siguiente pregunta intentaremos averiguar cuánto tiempo lleva pensando en el suicidio. Porque el tiempo que alguien lleva pensando en eso puede cambiar su nivel de riesgo de bajo a medio. La tercera pregunta que haremos a continuación es ¿tiene un plan sobre cómo quitarse la vida? Y si alguien nos dice, sí, tengo un plan, creo que tomaré una sobredosis de mi medicación, entonces nuestras preguntas serán más concretas. Le preguntaremos por sus medicamentos y por dónde los tiene en ese momento. El número de personas que tienen ideas suicidas en Estados Unidos quizás sea de millones. Si la ideación se tradujera siempre en actos suicidas, la tasa de suicidio sería astronómica. Suena muy extraño, pero la mecánica de provocarse la muerte es algo a lo que, en mi opinión, todo el mundo le tiene mucho miedo, como es natural. En el lado izquierdo del modelo se hace énfasis en los estados específicos del sufrimiento psicológico, a saber, la carga percibida y la pertenencia frustrada. Eso conduce a la ideación suicida, nada más, solo a la idea. ¿Quién puede hacerlo? Personas que de una forma u otra han desarrollado una capacidad inusual para soportar el dolor físico y para mirar a la muerte a la cara sin pestañear, sin retroceder. Para ser agente de la ley, bombero o soldado, y en muchos otros ámbitos de la vida, se necesita esa cualidad, que en ese contexto es realmente admirable e incluso podría ser heroica. Lo que sugiero es que cuando entran en contacto con otras variables, como son la carga percibida y la pertenencia frustrada, esa capacidad se transforma en algo que puede ser muy peligroso, triste y letal. ¿Preparada? Hola, centro de ayuda. Hola. Sí, soy Candice. Muy bien, ¿cómo estás tú? Creo que mi experiencia personal me facilita las cosas, porque creo que tal vez me aterrorizaría escuchar algunas de las emociones que expresan si no supiera personalmente cómo te sientes cuando experimentas esas emociones. ¿Tiene un plan? ¿Le dijo cuál era su plan? Pero una situación potencial de vida o muerte creo que resultaría un tanto aterradora. Sí, eso no significa que ella lo intente necesariamente, pero el hecho de que se sienta de esa manera y lo diga indica que está lidiando con muchas cosas en este momento y que está pasando por un momento muy duro. Hola, centro de ayuda. De acuerdo. Para asegurarnos de que hablamos de lo mismo, ¿es su hijo quien le preocupa? ¿Y qué edad tiene? 18. Bien. ¿Y dónde está él ahora? Disculpe, ¿puede repetirlo? ¿Y hace solo 10 minutos se fue corriendo por la carretera? ¿Y lleva mucho tiempo diciendo que quiere suicidarse o eso es algo que empezó hace poco tiempo? ¿Y dice que tiene 18 años? De acuerdo, ¿ahora está en el instituto o en alguna escuela? Vale, sí. Y ha mencionado que él le ha dicho que quiere suicidarse. ¿Le habló de algún plan o alguna forma de hacerlo? De acuerdo. En lugar de llamar al 911, puedo derivarla a una unidad de crisis móvil. Ellos podrán ayudarle sobre el terreno, pero no es una llamada al 911. Otra cosa que también puede hacer es llamar a la policía o a una línea de emergencia que no es el 911. ¿Ha oído hablar de eso? Bueno, él es quien tiene que tomar esa decisión para recibir ayuda. Tiene que estar dispuesto a hacerlo. Pero mientras, hay cosas que usted puede hacer que podrían ayudarle a tomar esa decisión y... Puede que ya esté haciendo algo. Lo más importante es que esté dispuesta a ayudarle, pero sin abrumarle ofreciéndole su ayuda. De nada. De nada. Suerte. Gracias. Qué llamada más intensa. Sí, muy intensa. Siento hacer tantas preguntas, pero tengo mucha curiosidad. No, está bien. Cuando ella dijo que él se había ido corriendo, yo pensé... Sin zapatos ni nada. Sin zapatos, sí. Porque sonaba como... Ya sabes, tal vez no vuelva o algo así. Y yo tuve una experiencia parecida y no acabó bien. Mi hermano y yo estamos muy unidos desde que éramos niños. Somos los mejores amigos, básicamente. Un año después de regresar de la universidad durante las vacaciones de invierno, tuvo lo que llamaron un brote psicótico. Un día él se marchó de casa corriendo. Mi padre tuvo que llamar al 911 porque no sabía qué otra cosa podía hacer. La policía lo detuvo, lo pusieron contra el coche y lo esposaron. Y lo llevaron al hospital contra su voluntad, lo cual no es lo ideal. Él nunca ha perdonado lo que le pasó. Mis padres y yo lo lamentamos, pero en aquel momento no sabíamos qué otra cosa podíamos hacer. No hay nadie en la división. 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 Ya han pasado tres años desde que se medica y eso le ha ayudado a mantener estable su estado de ánimo. Ha asumido muy bien su situación, se ha adaptado muy bien. Él es muy abierto al respecto y lo es con otras personas que han tenido problemas de salud mental. Es la recta final para ti, el último año. ¿Cómo te sientes? Es un viaje largo y la línea de meta por fin está cerca. Es fantástico porque hubo momentos en los que parecía que era algo que no podría conseguir. No sé si alguna vez tuvo pensamientos suicidas, pero la idea de sentirse perdido y desesperado sin duda estaba presente. Lo que Griffin comparte prácticamente con cualquiera que piense en el suicidio es esa sensación de soledad y de impotencia. Es posible que vean y hablen con gente todos los días, pero no sienten que estén comunicándose con ellos, no sienten que la gente los entienda. En general, mucha gente intenta aconsejarles y decirles qué hacer. Tal vez han pasado por esa situación y saben algo que a ellos les funcionó. Pero la mayoría de las veces ayuda más a escuchar, comprender y reafirmar lo que ellos dicen para que sepan que hay alguien que entiende su situación. Y quizá no darles ningún consejo si no te lo piden. Ser para alguien un oyente activo y estar dispuesto a escuchar es lo mejor que podemos hacer para ayudar a las personas que están pensando en el suicidio. Muy bien, la vida real. Hola, centro de ayuda. Hola, ¿cómo estás? Siento oír eso. Me temo que no. Yo soy Sofía. Sí, lamento oír eso. ¿Quieres hablarme un poco de... en qué estás pensando? ¿Te importa si te pregunto si ahora tienes la cuerda contigo? ¿Dónde exactamente? ¿Te sientes a salvo teniéndola ahí mientras hablamos? De acuerdo. Vale. Sí, te sientes muy... Es duro sentirse tan solo y aislado. Es... Es... Eso te puede pasar factura. Y yo creo que lo has hecho increíblemente bien hasta ahora, porque... unirte a un grupo de apoyo. Unirte a un grupo de apoyo, buscar un psiquiatra con el que trabajar para superar los problemas y entender tu trastorno bipolar y... ser esquizofrénica. Eso es mucho a lo que enfrentarse. Creo que es increíble que hayas logrado llegar tan lejos. Y me alegro de que hayas llamado hoy y de que estemos hablando. Espero que pases bien el resto del día y que volvamos a hablar pronto. Oh, Dios mío, no me siento bien. No tenía ni idea de qué decir. En absoluto, no tenía ni idea de qué decirle. Le pasan tantas cosas malas que no tenía ni idea de qué decirle. No tiene familia ni amigos, nada, y solo hablaba de lo sola que se siente. No sé qué decirle a alguien que está tan solo. Oh, Dios mío, no puedo creer que haya reaccionado así. Realmente nunca creí que existiera un poder superior. No es que yo fuera atea, pero... empecé a rezar. Y si me preguntas ahora si existe un Dios, por supuesto que sí. Y es un Dios bueno, y fue Él quien me ayudó a superarlo. Él me arrebató a esos dos chicos por alguna razón. Y creo que por eso me levanté del sofá. No por mí, sino por Él. Fue como, vale, tú me dejaste aquí, soy la última que queda en pie, así que debes tener una buena razón. Voy a levantarme y averiguar qué es lo que se supone que debo hacer. Solía llamar a Zack el último hijo de las flores. Habría encajado a la perfección en Woodstock. Ya sabes, le gustaba fumar marihuana, siempre estaba relajado, nada le preocupaba. Josh, por su parte, se parecía mucho más a su padre. Yo siempre les decía a todos, Zack es mi favorito, a ese chico, a Josh, no lo conozco. Fue un lunes. Yo estaba en el trabajo y sentí una sensación horrible, horrible. Volví a casa y recuerdo que me tumbé en la cama sin quitarme el abrigo, porque era enero. No me quité el abrigo ni el bolso y tenía el teléfono en la mano. Recuerdo que tuve el teléfono en la mano literalmente seis horas y media, porque sabía que iba a recibir una llamada. Y efectivamente, así fue, de mi marido. Él estaba llorando y me dijo, hemos perdido a un hijo. Y yo le dije, ¿a cuál? Porque los dos tenían tendencias suicidas. Después de aquello, Josh se vino a vivir conmigo. Cuando se bajó del avión, estaba hecho un desastre. Estaba completamente colgado. Yo le dejé que se instalara esa noche y a la mañana siguiente le leí la cartilla. Le dije, ¿sabes qué? Vas a dejar lo que sea que estés tomando. Me dijo, de verdad, no puedo hacer eso. Y le dije, vas a hacerlo, no iré a trabajar y me quedaré contigo. Y lo hice, me quedé con él unos tres o cuatro días. Él pasó por todo el asunto de la abstinencia, pero después de cuatro días estaba bien. Ni siquiera creo que fueran cuatro días y... Él literalmente me dijo, bueno, si puedo dejar la cocaína, entonces, ¿sabes? Aún debe de haber algo en mí que quiere seguir adelante. Y creo que aquel fue un momento crucial para él. Llamé a Alex y le dije, espero poder convencerle para que vaya a verte. Alex me dijo, está bien, me reuniré con él. Y lo hizo. Se reunió con Josh durante ocho semanas, mientras funcionó el programa. Durante una hora, dos horas, almorzaban... Josh quería mucho a Alex. Y Alex quería mucho a Josh. Sí, esta es mi nueva casa. Este es el cuarto de estar. Es muy grande. La televisión irá allí. Nueva, sí. Este es mi tráiler. Josh empezó un negocio de recogida de trastos y yo puse la oficina en el sótano. Él reformó el sótano para mí y quedó precioso. Y esta es la puerta de mi madre. Así tengo un poco de privacidad en mi vida. Yo llevaba a su oficina y él trabajaba y ganaba un buen dinero, hasta el punto de que tenía empleados. Soy Josh, de Recoge mis trastos. Limpio para que no tengas que hacerlo tú. Hacemos lo que nadie hace. Sí, soy Josh, el orgulloso propietario de Recoge mis trastos. Limpiamos para que no tengas que hacerlo tú. Hacemos lo que otros no hacen. Y pensaba que la vida seguiría así siempre. Yo sabía que tenía un gran problema. El cumpleaños de Josh era el 30 de agosto. Él se negó a soplar las velas de la tarta. No aceptó mi tarjeta de felicitación ni mi regalo. En ese momento dije, vale, se acabó. Y hablé con su novia y le dije, tienes que estar alerta, porque ahora estamos bajo vigilancia de suicidio. Estuvimos así prácticamente todo el verano. Él no podía ir al baño sin que ella o yo nos quedáramos fuera, porque había espejos y cuchillas. Ella estaba en la ducha. Yo había salido a hacer unos recados. Él vio su oportunidad. Calculó que disponía de 20 minutos. Cuando volví a casa, vi que todas las luces del sótano estaban encendidas. Era mi espacio y yo nunca dejaba todas las luces encendidas. Y cuando encendí la luz del despacho y vi el lavadero, había algo colgando de una tubería. Os enseñaré la lavandería. Es muy grande, es enorme. El 911 fue excelente. Llamamos y en menos de cinco minutos ya estaban en casa. Los podíamos oír ahí abajo. Estuvieron allí unos 10 o 15 minutos y luego salieron y me dijeron, lo sentimos, pero no pudimos reanimarlo, su hijo ha fallecido. Y nos dejó. Nos tendió una trampa. Y no sé de qué otra manera podría decirlo, pero nos tendió una trampa, porque yo le dije a Julie, Julie, ¿qué hacías en la ducha? ¿Cómo has podido? Aunque él intentara convencernos de que estaba bien y de que no debíamos preocuparnos, no entiendo cómo has podido ducharte sabiendo que yo estaba fuera. Y ella me dijo, esa es la cuestión, Sandy, yo no sabía que tú habías salido. Y yo, ¿qué? Ella me dijo, él me contó que tú habías decidido no salir a hacer tus recados y que iba a bajar a hablar contigo. Solo les cuento mi historia cuando sé que puede ayudarles. Porque no se trata de mí. ¿A quién le importa si he perdido 2, 10 o 12? Ellos han perdido a alguien y se merecen toda la atención. Yo solo lo menciono por una razón. Cuando se están hundiendo, cayendo en picado, no entienden nada. Por supuesto que no lo pueden entender. Es demasiado pronto y están perdiendo la esperanza. Y eso no va a pasar en mi presencia porque yo sé que al final hay esperanza. Yo creía que estaba un poco mejor de lo que realmente estaba. Henry, mi perro, que todos debéis ver, murió. Acababa de pasar por un procedimiento rutinario. Volvió a casa conmigo y a la mañana siguiente en mi apartamento se atragantó. Fue una experiencia traumática y una semana traumática. Y de nuevo me encontré en un estado que me resultaba muy familiar. Recientemente he dejado de trabajar como voluntaria en el centro de ayuda. Para mí fue muy complicado tomar esa decisión. Creo que yo no era consciente de la fortaleza que es necesaria para poder hacer ese tipo de trabajo. Yo quiero volver a ser voluntaria y trabajar en el centro de ayuda cuando tenga la fortaleza necesaria para poder hacerlo. Nada es seguro, la verdad. Y en cualquier momento te puede pasar algo o puedes perder algo. Te puede pasar a ti o a alguien a quien quieres. Y obviamente yo no estaba tan preparada como creía. Fue como si en una semana pasáramos del... No creo que realmente vaya a ser tan grave al... Oh, Dios mío, el mundo se confina. Todo pasó relativamente rápido. El suicidio tiene mucho que ver con la desesperanza. Y cuando pasa algo como esto, creo que esos sentimientos se hacen más intensos. La desesperanza. La tristeza. El espacio en el que estás parece cada vez más y más pequeño. Muchas de las llamadas que he estado recibiendo eran para hablar. Cosas como me siento solo. Y tengo miedo de salir a la calle. Y no sé cómo adaptarme a todo esto. Estás disponible. Y les hace saber que no están solos en esto y que la incertidumbre es real. A veces los números tardan un poco en llegar. Debemos asumir que la gente está sufriendo más que antes. Yo creo que debemos asumir que la gente se siente más aislada y más sola. Cuando alguien estaba muy deprimido, las familias hacían el esfuerzo de estar a su lado. Y ahora eso no es posible. Tenemos que hacer todo lo que podamos por llenar ese vacío. Hola, ¿centro de ayuda? Sí, te escucho. He hablado con personas que están en situaciones complicadas, deprimidas o pensando en suicidarse. Definitivamente es una batalla incluso para mí. Yo creo que estoy bastante bien, pero ha habido días que han sido muy duros. Es bueno reconocer que estás deprimido. Son tiempos complicados para todos y simplemente sobrevivir está bien. Ayer tuve que llevar a mi gato al veterinario. Pensé que iba a morir allí. Yo cuido muchísimo a Bear. Bear era el gato de Josh. Y tiene 13 años y necesito que viva para siempre. Supongo que solo estaré aquí una década más. Para mí, este es tiempo perdido. Podría estar ahí fuera, viviendo mi vida, y me lo están impidiendo. No he llenado el depósito de mi coche de gasolina desde el 15 de marzo porque no puedo ir a ninguna parte. Ha sido más sencillo en las últimas semanas desde que hace más calor, porque puedes salir a montar en bici y cuando sales sientes que formas parte del mundo. Cuando estás encerrada es más duro. Imagina estar en una pandemia en 1918 sin teléfonos móviles para poder hablar por FaceTime. Yo intento llamar a casa todos los días, normalmente por la noche, solo para hablar. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Estoy bien. ¿Qué tal tu día? Ha sido un buen día. relajada, haciendo muchas cosas que se suponía que tenía que hacer. ¿Sí? A mi madre le encanta abrazar. Para ella no ha sido fácil digerir la distancia física con sus hijos. Tu hermano está bien, tu papá está bien, tu perrito está bien. Salúdales de mi parte. Una de las cosas más importantes que he notado es que cada mañana me despertaba con ansiedad. Eso ha sido muy duro porque es el resultado de vivir en la incertidumbre. Yo creo que quizá estoy bien preparada para manejar esta situación por el tipo de persona que soy. Todas las cosas que realmente me gusta hacer se han visto afectadas por esto. Estoy deseando volver a lo de antes, pero no sé cuándo ni cómo será. Yo estoy bien sola. He pasado mucho tiempo así. Todos morimos. No le tengo miedo a la muerte. Y cuando has perdido a alguien por suicidio o homicidio, tampoco le tienes miedo a la muerte. Cuando vivimos de cara a la muerte cada día, somos más valientes, somos más fuertes. Estamos más dispuestos a ser espontáneos. Además, no te vuelves paranoica como el resto del mundo ahí fuera. Todos están paranoicos, creen que van a contagiarse de coronavirus. Hola, Tara. ¿Puedes decirme cuándo fue tu pérdida? Tres meses, de acuerdo. ¿Y has recibido algún apoyo desde entonces? No, vale. Por supuesto, los suicidios continúan. Aumentan cuando sucede algo como esto. En tu correo decías que quien murió fue tu hija. No voy a negar que en algunos momentos ha sido duro. Las relaciones sociales que tengo normalmente ahora están ausentes. La pandemia es la tormenta perfecta. Y me preocupan las personas con problemas de salud mental y las personas que están en riesgo. Gran parte del trauma y la ansiedad están relacionados con no saber lo que el futuro nos deparará. Me temo que este año, por primera vez, vamos a tener 50.000 muertes por suicidio en Estados Unidos. Son demasiado suicidios. La gente está preocupada por la economía, por su trabajo, por sus amigos. Está aislada de sus amigos. En Estados Unidos se vende más alcohol, más armas. El 11 de septiembre fue, por supuesto, muchas cosas, pero fue una tragedia, una crisis. La tasa de suicidios debería haber aumentado el 11 de septiembre porque había angustia, preocupación, pánico. Pero también existía una sensación palpable de comunidad, de unidad, en un momento de crisis. Yo espero que gran parte de esta angustia que estamos viviendo no se traduzca necesariamente en conductas suicidas o en muertes. Porque también hay factores protectores. Voy a ser sincera, yo intento no pensar demasiado en el futuro y esa es mi táctica en este momento. Ha habido días en los que he sentido pánico pensando en cuánto tiempo podría durar esto y en cómo iba a mantenerme ocupada. Alguien de la escuela, una consejera, me dijo que no podemos sentirnos igual que antes, que las cosas han cambiado y que tienes que ser buena contigo misma y adaptarte. Es todo un poco irreal, como que tu cama esté a dos metros de distancia de tu mesa de trabajo. Eso no funciona para todo el mundo y para mí no ha sido fácil. Cuando pasas tanto tiempo sola, da igual quién seas, te ves obligada a enfrentarte a ideas y a emociones complicadas. Durante mucho tiempo intenté resistir, parar. Esa era la respuesta que conocía, pero soy consciente de que se puede reaccionar de otra manera simplemente aceptando todas tus emociones. Mi objetivo es acabar mis estudios y ser voluntaria en el centro de ayuda cuando acabe. Sé que quiero tener esa experiencia, sé que quiero aprender de las personas de las que ya estaba aprendiendo. Pero no sé cuándo será eso y no me presiono en cuanto al tiempo. Sé que quieres cumplir todo el tiempo. Gracias por ver el video.